Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud acá. Caramba, qué emoción, cada vez ya son 8 y 34, estamos en vivo y en directo para todo el Perú y para todo el mundo. Porque estamos en 96.7 FM, estamos en Capital TV, en Canal 39, 775, Movistar, Claro TV, Canal 15, 515, y por supuesto en la señal abierta, Digital 3.1, y estamos para todo el mundo en www.capital.pe. Entonces, felices, contentos y emocionados, nos queda pocas horas, al mediodía ya empieza la previa que hay en Radio Capital y con todos los especialistas en fútbol, y emocionadísimos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nos critican? Nos critican, nos dan duro por algo, a una actitud que hicieron, pero hay críticas constructivas y hay críticas que no nos va bien, ¿no? Y esto puede repercutir en nuestra autoestima. Entonces, ¿qué les parece si hablamos sobre eso? La autoestima y cómo afrontar las críticas para que no nos afecte. Estamos, hemos invitado al psicólogo Bruno Granda, que está acá con nosotros. Bruno, bienvenido a Radio Capital. Bueno, más bien, buenos días, y quiero agradecer, bueno, a usted, también a Radio Capital, por la invitación y a la revista Salud en Casa. Correcto, mire, ¿qué pasó? Hay críticas y críticas, ¿no? Alguien nos puede criticar por una acción que hicimos, y de repente nos dicen, oiga, mejore usted en esto, puede hacer mejor su trabajo. Yo quiero, ya que estamos en modo fútbol, a nuestro arquero galese tuvo un error. Es un error, es un ser humano, cometió un error en el segundo gol del equipo brasileño. Habíamos empezado bastante bien el partido, pero un gol por ahí, y el segundo que fue un blooper. O sea, se le escapa la pelota cuando va a hacer un saque. Y, pues, al otro día, y durante ese día, le llovieron las críticas de tal forma y tan fuerte. Yo vi en las redes sociales, fueron demasiado duros con él. Lógico, perdimos 5-0, a nadie le gusta perder 5-0, pero todo fue enfocado hacia galese, nuestro arquero. Las críticas pudieron haberla destruido. Si él hubiera tenido una autoestima baja, este señor pudo terminar, pues, abandonando el fútbol. Lo mismo puede suceder en el trabajo, lo mismo puede suceder en la escuela. O sea, te critican tanto que dices, yo ya no quiero saber nada de esto y me voy. En cambio, en el caso de Galese, bueno, una muy buena preparación tienen psicológica, y eso justamente lo que usted es un especialista, este, al siguiente partido con Chile, fue el héroe. Y justamente tapó como nunca, creo, o tapó mucho mejor. Entonces, su performance mejoró. Entonces, las críticas también, y seguro hubieron críticas constructivas para él. Entonces, ¿esto sucede en la vida diaria también? Claro, la tendencia, en este caso, del ser humano es, generalmente, juzgar a la persona, ¿no? Más ver lo negativo que lo positivo, ¿no? O sea, claro, nos es más fácil ver esa parte, ¿no? Pero en ese sentido, sí, al siguiente partido, bueno, especialmente con Chile, sí se notó toda la recuperación, ¿no? Tanto emocional, físico, bueno, tuvo un excelente partido en este caso. A pesar de que el evento anterior, bueno, tuvo alguna serie de errores, ¿no? Pero que... El ser humano es un ser que está susceptible de errores, es lo normal. Podemos errar en nuestro trabajo, podemos errar en nuestra vida personal, podemos errar en todas las actividades que realizamos. Entonces, el asunto está de recuperarnos ante esos errores. Eso es lo importante, ¿no? O rectificarnos. Pero las críticas a veces son tan duras. Y hay gente que hace críticas sin, yo espero que sin el conocimiento del caso, de que esto le puede afectar. Y no todos estamos preparados para recibir estas críticas. Sí, es así. Yo también estaba revisando las redes sociales y, claro, había... Incluso había crítica y también como una sensación de desprecio, ¿no? O sea, ya el desprecio va con el sentido de ofensas. Claro. Ofensas, descalificaciones, como que lo peor, que está... Incluso también mencionar el tema del equipo de la Alianza, ¿no? Porque está... Claro, pero no lo digaba. Ya se va a otros extremos, ¿no? Entonces, ya va con... A veces también con el insulto, ¿no? Sí, la vejación, entonces, la humillación. Pero en ese sentido, sí... ¿Por qué somos tan críticos? Hay gente que es muy crítica. Y crítica destructiva, ¿no? Ve el defecto de una persona y como si uno no tuviera también defectos. Pero los critican y quieren lapidar a esa persona. ¿Qué pasa con ese individuo? Ahora, lo curioso es, Hernández, cuando, por ejemplo, he abordado este tipo de casos en consulta, las personas que suelen ser críticas con otros también son críticas consigo mismas. Ah, pero... Entonces, también, por ejemplo, cometen un error y se califican como fracasados. Ajá. O se dan, como decir, con palo. Claro. Y dime, ¿esto puede conllevarte a que, si no tienes una autoestima adecuada, puedas llegar a cosas tan, digamos, superlativas o fatales? Sí, bueno, hay casos en que esto puede generar ansiedad, depresión y agresividad también consigo mismo. Incluso también en el aspecto sexual también, ¿no? Por ejemplo, los hombres, depende, no les fue bien una noche y ya, uy, ya, este... Soy un fracasado sexual. Soy un fracasado, ya me va a pasar siempre esto, ¿no? Ya, ahora que va a decir mi esposa, mi mujer, ya no va a querer estar conmigo, entonces comienza a descalificarse de mí mismo y comienza como que a predecir, ¿no? En un futuro que va a... Para fracasar. Para fracasar siempre, ¿no? Y esto realmente en la vida cotidiana va a traerle muchos problemas, porque si yo ya no puedo sobrellevar estas críticas, pues van a hacer que mi trabajo se malogre, me pueden despedir del trabajo y peor. O sea, una cadena, se va a volver una cadena interminable de fracasos. Sí, así es, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la selección, como que en esta nueva etapa, Gareca le ha dado otra... Ha proyectado otra imagen de la selección, ¿no? Porque generalmente cuando íbamos a los encuentros, ya como que predecíamos, uy, ojalá que juegue bien y empate, pero no teníamos una misión optimista, ¿no? Ahora sí, digamos, tenemos una posición de ganador, ¿no? De triunfador, de que podemos hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, con eso usted me está diciendo de que debemos preparar a nuestros jóvenes en la autoestima. Así es, sí, sí, a enfrentar las adversidades, ¿no? La vicisitud, la... El fracaso es parte de la vida. O sea, tenemos que asumir que podemos fracasar en algún momento. No es cotidianamente éxito y éxito, sino hay fracasos y que esos fracasos nos hagan aprender. Claro, sí, como lo he dicho, ¿no? Hay que tomarlo como un aprendizaje, no como que esto ya no va a ocurrir siempre, ¿no? Sino como que, ¿a qué vamos a aprender de esto que nos ha pasado? De este, por ejemplo, regresando al tema del Partido AER, ¿qué tenemos que corregir? Claro. ¿Cuáles son nuestros recursos para mejorar? ¿Qué necesitamos reforzar, no? Como equipo, por ejemplo. O sea, tanto en el equipo como individual, un mejoramiento continuo de nuestra vida. Y debería ser así, ¿no? En cada uno de los actos de nuestra vida. Yo me gustaría saber las opiniones de nuestros amigos radio oyentes y televidentes que están ahí. Al 212-5353, ¿cómo se ha sentido usted cuando lo han criticado? Por ejemplo, en el trabajo de repente el jefe viene y le dice, Usted hizo malas cosas aquí y bueno, traté de superarme o en su defecto me deprimí, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la autoestima y cómo nos queremos. 212-5353, estoy con el psicólogo Bruno Granda, él nos está hablando de eso. Bruno, en todo caso, ¿qué hacer con los jóvenes? ¿Cómo ayudarles para que puedan tener una buena autoestima y sean bastante receptores a las críticas que se puedan presentar? Bueno, en ese sentido considero que, por ejemplo, los jefes o los entrenadores tienen que ser motivadores, ¿no? Más que estar fijándose en lo nativo, es resaltar las cualidades positivas. Y eso también lo puede hacer un padre en casa. Por ejemplo, en el caso de los equipos, el coach o el entrenador debe darle la mejor motivación a sus pupilos. En el caso de la casa, de igual manera podríamos hacer, haciendo un parangón con las cosas cotidianas, ¿no? El papá puede, oye, resaltar lo mejor y no decirle, oye, tú haces malas cosas, tú no sabes cómo hacerlas. Y entonces eso te va mermando, ¿no? La autoestima. Sí, yo estaba recordando, por ejemplo, porque muchas veces en consulta dicen, mi hijo es rebelde, ¿no? Y lo cierto es que generalmente en un hogar, ¿sí?, donde hay mucha crítica, ¿no?, donde los padres están fijando lo negativo. Entonces, ¿qué genera eso? Que el niño adolescente tome una actitud de rebeldía, ¿sí?, o también de sumisión, ¿no? Son niños que a veces están apagados, desconectados, ¿sí?, este, se ponen rebeldes, no obedecen, ¿no? O sea, hay mucha crítica y poco afecto, ¿no?, en ese tipo de padres. Entonces, debería ser al revés, más afecto y poca crítica. Claro, exactamente. Pero poniendo límites, ¿no? O sea, tampoco siendo permisivos, permitiendo de todo, no. Poniendo límites, eso. Bueno, muy bien, estamos hablando cómo afrontar las críticas para que no nos afecte, no afecte esto en nuestra autoestima. Usted puede llamarnos al 212-5353, ¿alguna vez ha tenido un problema?, ¿usted se ha sentido muy mal?, ¿de repente ya no podía salir de ese, de las críticas que le han hecho? Sí, pues, hemos hecho alguna vez malas cosas, nos salieron mal. No le hicimos adredes, ¿no?, nadie hace las cosas malas adredes. Pero, ¿cómo nos sentimos y hemos podido superarlo? De repente nos sirvió para aprender mejor. 212-5353, Central de Radio Capital, aquí estamos en el programa de Buena Salud. Vamos a hacer un corte, un corte y ya son las 8 y 45, a pocas horas del partido, del partido Perú-Brasil. Hoy campeonamos, somos campeones de América, así como vamos a ser campeones en salud en el Perú. 212-5353, el doctor Dante Nicho le dice que regresamos en breves momentos. La selva contigo, Perú, unido el trabajo, unido el trabajo. Portero de Capital, y envía fotos y videos de los hechos más importantes que suceden en Lima. Apunta el WhatsApp de Capital, 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con Radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza. 96.7 o conéctate a Capital Player desde la web. Escúchanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. Sé un reportero de Capital. Y envía fotos y videos de los hechos más importantes que suceden en Lima. Apunta el WhatsApp de Capital, 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con Radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza. 96.7 o conéctate a Capital Player desde la web. Escúchanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. Buena salud con el doctor Dante Nicho. Capital. Muy bien, continuamos con el programa de buena salud aquí, escuchando pues a la canción del Sambo Cabero, ¿no? Contigo Perú. ¿Cómo no estar contentos? Perú es lindo, es hermoso. Somos bendecidos. Antes conversábamos con la nutricionista y decíamos pues, cuán bendecidos somos de tener la variedad de alimentos que existe en nuestro Perú. Y es lógico, nosotros debemos hacer este ejemplo de nuestra selección, un equipo, por eso se llama equipo. El equipo es todos juntos, todos juntos logrando un objetivo. El objetivo de nuestro equipo de fútbol es campeonar en esta Copa América. El equipo del Perú debe ser mejorar la educación, mejorar la salud y tener todos accesos a los servicios de salud con alta tecnología, con poder de resolución para todos. Y por eso también existe este programa de buena salud, donde usted puede conversar con los mejores especialistas sobre los temas de actualidad. Hoy día estamos hablando cómo poder afrontar las críticas, las críticas para que no afecten nuestra autoestima. Estamos con nuestro invitado, el psicólogo Bruno Granda. Bruno, ¿cómo hacer, en todo caso, que si nos cae mal una crítica, a ver, nos cae mal algo que nos criticaron, cómo sobreponernos a ello? Bien. En ese sentido, hay que responder de una manera asertiva, ¿no? Ojalá, ante una crítica, ¿no? Porque hay casos donde, ante una crítica, respondemos también con una crítica... No, y respondemos con agresividad, ¿no? Sí, y eso se vuelve como una bola de nieve, y eso se vuelve como una pelea interminable, ¿no? De nunca acabar. Entonces, por ejemplo, si nos sentimos criticados, podemos responder, ¿no? De manera que tú sabes que esto, no estoy de acuerdo con este punto, no me agrada, ¿sí? Eh, mostrarse cómo, cómo te afecta esto, ¿no? De manera sincera, honesta. Perfecto. Vamos a escuchar a nuestros amigos que nos están llamando. Aló, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? José. José, ¿de dónde nos llamas? De acá, de Lince. De Lince. Ok. José, cuéntanos, ¿has tenido alguna vez algún problema? ¿Alguien te criticó de forma fuerte? ¿Cómo te sentiste esto? Di, cuéntanos. Bueno, es experiencia personal, ¿no? Así que me han criticado directamente, no. Pero la gente suele criticar mucho cuando no está. O sea, el famoso raje, ¿no? Ah. O sea, es bien difícil que alguien te critique directamente, ¿no? O sea, que te diga las cosas de frente. Perfecto. Pero, a mí no me ha pasado. Pero, en lo personal, creo que la persona que critica o la crítica no es mala. O sea, es algo, podría ser una crítica constructiva. O sea, de acuerdo a cómo la persona le enfoca, ¿no? Ahora, si la crítica viene con destrucción, como decía el doctor, ¿no? Viene con ofensa, o viene con agresividad. Creo que ahí ya viene a tener un problema personal, ¿no? Claro. Aquella persona, vaya la redundancia, que lo está haciendo. Correcto. A ver, una preguntita, mi estimado José. ¿Cómo ves a la selección? ¿Ha sido mejorada en su autoestima y puede soportar crítica? Porque ha habido críticas en los fracasos o cuando pierde el equipo, ¿no? Claro. O sea, hablamos justamente, estamos tocando el tema de la crítica. Bueno, yo soy músico. En el mundo musical hay mucha crítica. Estás tocando una pieza y de pronto el otro compañero músico te está mirando mal, ya te está criticando porque no viste una nota exacta, ¿no? Pero yo creo que el profesional, en todo rubro, es un pensamiento personal. Cuando uno sabe realmente, claro, cuando uno, como decirlo, está teniendo la autoestima precisa, sabe que uno sabe lo que es. O sea, uno sabe a dónde va, uno sabe lo que va a hacer. Y la crítica, realmente, hablando directamente de la selección, los muchachos no son extraterrestres, son seres humanos. Definitivamente les ha afectado algunos elementos ahí que quizás, bueno, Paolo Guerrero, Zambranti, un carácter un poquito difícil. Y creo que ellos deberían de darse cuenta de que son profesionales. Y que, aparte de eso, son seres humanos. Pueden cometer errores, pero también pueden hacer cosas grandes como la que han hecho, como la que están haciendo. Y yo creo que ellos podrían hasta llegar a ser campeones del mundo si ellos se lo proponen. Todo depende de ellos. Pueden perder un 10 a 0, pero quizás en otro partido pueden ganar un 3 a 0. Y eso creo que va a ver que somos seres humanos todos y que todos podemos caer en errores, pero también podemos acertar. ¡Excelente! Gracias, José. Muy buenas tus palabras. Estamos en... Muchas gracias, José, y gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Estamos en el 212-5353. Tenemos más llamadas. ¡Aló! Muy buenos días. ¡Aló! Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cuál es su nombre, por favor? Julia. Julia. ¿De dónde nos llama, Julia? De Chaclacayo. ¡Excelente! ¿Está haciendo sol en Chaclacayo? Sí, estamos un poquito en un lado. Ya, pero... Seguramente está viniendo gente de Lima y, bueno, está traiéndonos un poquito de frío. Pero sí hemos estado con solcito todas las semanas y ahora está bien nublado, de verdad. Oh, claro. La verdad que salga en el... El solcito. Bueno, seguro el sol va a salir, ¿no? Seguro. Va a salir en el transcurso del día. Sí. Sí. ¿Sabes qué va a salir en el transcurso del día? El sol en Chaclacayo. O Chaclacayo y Chosica siempre son lugares tan lindos, calurosos. Es porque va a ganar Perú. Obviamente. Ya, ya de hecho somos campeones. Muy bien. En cuanto al tema que estamos tratando sobre las críticas y la autoestima, ¿tienes alguna opinión? Yo quisiera más bien pedirle al doctor, al especialista que está ahí, unas pastillitas de ánimo. Correcto. Muy bien. La verdad es que yo acabo de dejar el trabajo por un tema de conciliación. Ya. Y más que nada lo hice también por mi salud mental y mi salud psicológica, ¿no? Y bueno, ahora tengo una edad, digamos que son 52 años, y pienso más que nada en que de repente no voy a poder conseguir un trabajo fácilmente por la edad, porque lamentablemente acá en el Perú no nos brindan esa oportunidad, ¿no? Sí, cosa rara, porque se supone que una persona cuando va transcurriendo el tiempo tiene más experiencia y esa experiencia la puedes volcar hacia jóvenes que pueden estar técnicamente, de repente tecnológicamente, mucho mejor, pero la experiencia y la tecnología es maravilloso, da cosas maravillosas. O sea, nosotros podríamos darle ánimos a esos jóvenes que recién entran a una nueva empresa, ¿no? Mira qué interesante lo que... Es que a veces se tiene la idea, hay empresarios o instituciones que dicen, no, ya es muy mayor. ¡Guau! En las grandes culturas... Si usted me ve, yo... Olvídese. Es más, bailo reggaetón hasta abajo. Muy bien. Eso significa que tienes una gran autoestima y eso es bueno, porque así lo debemos tener. Los peruanos no somos menos que nadie, no somos menos que nadie y, por ende, podemos lograr cosas grandes, como el triunfo de hoy día. Muy bien. Creo que se fue ya. Bueno, no, no, acá estoy. Ah, no, estás ahí. Es más, quería decirle algo. Dime, dime, cuéntame. El tucho no tiene culpa de nada. Ahí fue el planteamiento de Gareca. Ah. Que fue a todos en Brasil, le quiso dar el uno al uno y, bueno, no le salió bien. Claro, claro. Los chicos han estado trabajando muy bien. Un beso grande a Garece, un gran arquero, bueno, y a Guerrero. Guerrero tiene que ser el que mete el ánimo a todos los chicos. Correcto. Y que gane Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Y ya sale el sol en Chaclacayo, le aseguro. Unos minutos más sale el sol en Chaclacayo, Chocica. Ahí estamos. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía que tiene. Doctor, psicólogo Bruno Granda, usted que conoce de esto, denos los consejos para que yo no quiero jóvenes, ni niños, ni las nuevas generaciones del Perú que no tengan autoestima. ¿Cómo debemos formar esa autoestima? Que seamos los mejores, porque el peruano es el mejor. Claro, eso es cierto, ¿no? Y gracias a esta última llamada porque me hizo recordar el buen humor también, ¿no? Es importante para afrontar las adversidades, las situaciones difíciles que van a ocurrir durante todo el proceso de vida. Eso importa, el buen humor. Alivia la ansiedad, cura la depresión, la tristeza. Y otro aspecto, bueno, hablaba de esto de la pastillita, es ser amigo conmigo mismo, ¿no? O sea, si yo quiero ser amable con lo demás, tengo que empezar conmigo mismo. Quererme a mí mismo. Quererme a mí mismo, ser amable. Si cometo un error, bueno, ya, reconocerlo. No obviarlo, no evitarlo, pero sí reconocerlo, pero tratándome como si yo fuera mi propio médico, mi propio terapeuta, ¿sí? De una manera afectuosa, pero sin estar, pues, juzgándome, despreciándome, que si cometí el error, eso es lo peor, no. Sí, reconocerlo, pero ser amable conmigo. Eso es, cultivando la amabilidad conmigo mismo, va a ir disminuyendo la crítica interna, como le dicen los psicólogos, ¿no? Estar juzgándose, el desprecio, desarrollando la amabilidad conmigo mismo, también, eso va a generar que también podamos ser amables con las demás personas también. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este tema. ¿Tienes, dónde se te ubican? Ah, bien, bien, gracias. Gracias, quiero invitarlos a, va a haber una campaña médica, el 20, campaña médica gratuita, el 20 de julio. ¿Dónde? En Girón, Coronel Segarra, 1085, Jesús María, eso está a la espalda o paralela a la cuadra 10 de Añacuba. ¿Y esos pertenecen a quién, a una institución? Sí, en este caso a consultorios médicos, ¿no? Consultorios médicos. En Jesús María, va a haber campaña gratuita de diabetes, varices y úlcera, ¿no? También, bueno, en nuestro centro médico también hay especialidades donde pueden atenderse en cuanto a la atención de endocrinología, cirugía, cardiovascular, psicología, ontología, nefrología, ¿no? Entonces, los invitamos a que puedan acercarse a consultorios médicos, que está en Girón, Coronel Segarra, 1085, ¿no, Jesús? También lo pueden encontrar en la página web. Correcto. Además, muchas gracias, licenciado Miranda. Gracias por la invitación. Muchas gracias. También nos anuncian acá, tenemos una charla sobre alimentación en adultos mayores. Y, este, pueden inscribirse al 959-034-747. 959-034-747. Estamos llegando al final de nuestro programa. Bueno, he tenido la oportunidad de estar estas tres últimas semanas con ustedes. Siempre es un gusto compartir. Y nosotros intercalamos con el doctor Luis Rubio esta gran experiencia de salud. Y lindo de estar acá en nuestro nuevo horario de 7 a 9 de la mañana, aquí en Buena Salud. Yo quiero agradecer a Katherine, muchas gracias. A la señorita, la señora Mangiari, muchas gracias en la producción. Choni, gracias. Gracias también por apoyarnos a todos los amigos que están en el switch de Capital TV. Muchas gracias porque hace posible que lleguemos a su casa. ¿Qué viene ahorita? Que estamos con la MISKI. La MISKI viene ya. Ya viene la MISKI y ahorita va a entrar para la música peruana. ¿Qué más peruanos como ahora?